Música Hace más de 27 años, solo un soñador podía pensar en emprender una fábrica de baterías en un país sin precedentes en desarrollo de tecnología. Fue don Víctor Hugo Jiménez quien se decidió hacer un emprendimiento ambicioso en Bolivia. Hubo grandes logros, demostrando nuestra calidad a través de la certificación ISO 9000 y saliendo al exterior para conseguir ser el primer producto de alta tecnología que exportaba Bolivia. Trabajamos duro, pero trabajamos en equipo, trabajamos en familia. Música Hoy nos hemos hecho un desafío y nuestra visión dice ser referentes internacionales en el rubro de la batería. Queremos desarrollar un producto que contenga todavía el ADN de Toyo, pero que esté adaptado a los nuevos requerimientos de tecnología del mundo. Y veíamos que en el mundo hay una necesidad para almacenar energía que pueda garantizar en unos procesos, en algunos proyectos, energía ininterrumpida. Esta batería viene con un electrolito absorbido, esta tecnología le va a permitir a la batería trabajar en muchas posiciones, ya no tiene que estar únicamente parada. Esta batería está ya fabricada con componentes que le va a dar una larga vida, una batería que tiene un estimado de vida útil de 10 años. Es una batería que, como toda batería de plomo ácido, es muy amigable con el medio ambiente. Y por eso es que, orgullosamente, Batebol, esta noche, quiere compartir con ustedes, les presento el nuevo componente de la familia Toyo, la batería Toyo AGM BRLA. ¡Bere lea! ¡Bere lea! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.